Buongiorno a tutti, come vai? Buongiorno hermano, buongiorno frato, 4 de octubre elección 277 Que no aprisiones a tu santo hijo con leyes que yo mismo inventé ¿Qué leyes te has inventado tú? A mí el que me jode la rompo la calle con coñazo Por ejemplo, el que me la hace me la paga Las morochas son más lindas que las rubias Por ejemplo Otra Me gustan más las cervezas rubias que las negras Me gusta más Ferrari que Lamborghini Sí, porque viste que Lamborghini tiene un problema en el cloche Sí, a mí me gusta la forma de la manija Eso es lo que no me estaría gustando ¿Qué tipo de tachita? A ver, las leyes de este mundo que nos inventamos A veces tienen esa vaina Bueno, te digo una cosa Yo me voy ni por el Ferrari ni por la Lamborghini Yo me voy por la Pagani Aguanta, Argentina, vieja Y date cuenta que esta lección ¿Esta lección me repite el título? Que no aprisione a tu santo hijo Bueno, vamos a decirla como está escrita Que no aprisione a tu hijo Con leyes que yo mismo inventé Y nosotros le decimos A tu santo hijo Ajá Pero entonces la 76 ¿Qué es lo que dice? No me gobiernan otra lección que no sea una de Dios Ah, viste Entonces digo Porque hay varias partes del curso Más que todo por ahí en el texto Cuando está allá por el capítulo Ya empieza por el capítulo 10 Todavía por el veinticinco Las leyes de Dios Las leyes de tu santo ¿Cuáles son las benditas leyes de Dios? Pero Vos decías de las leyes que yo mismo inventé Pausa Tengo ahí un paréntesis ¿Tiene algo que ver esa leyes que yo inventé Con la ley del caos? ¿O desbarranqué para por el lado? Son las leyes del caos Las leyes del caos son las que O sea La base Para fabricar las otras leyes Las leyes del caos Primero Cada quien tiene su verdad La ley del caos es la constitución nacional Cada quien tiene su verdad Claro ¿Por qué? Porque Yo digo que las cervezas rubias Son mejores que las Oculta Ahí está Segunda ley del caos En este mundo No hay nadie que no haya pecado Así que No te vengas con mucho cuentito Hacete el santito Porque aquí todo el mundo La ha embarrado Alguno la embarró La tercera Si existiese un Dios Y yo fuese Y yo fuese Dios Y tú hicieras lo que hiciste En la segunda ley Está frío La cuarta La única forma De salvarte Es Que Busques Fuera de ti Algo que te Pueda salvar Un monasterio Una ropa Una comida Un traje espacial Un algo Y la quinta Eso que tú estás buscando Lo tiene tu hermano O quizás eres tú El hermano Que lo tiene Y el otro Lo va a quitar O sea Siempre alerta O para recuperarlo O para no perderlo Ajá Volviendo a la lección Entonces dice Que no presiona a tu hijo Con leyes Que yo mismo inventé Es un momento Por ejemplo En el punto De decir Cuáles son las leyes Que yo me inventé O Ni valía la pena En revisar esa locura Que me inventé Son las del cabo Todas esas En algún lugar Caen con las del cabo Incluso Ahí mismo Cuando finaliza La ley del cabo El maestro Jesús nos dice Esta ley No te la estoy Mostrando aquí Para que las entiendan Ni las interpreten Y te pongan a estudiar Es para que sepa Donde estás metido Cuáles son las leyes Que rigen el manicomio No estás parado De algún modo Esto es Una fiesta de locos Esto es Una fiesta de locos Pero yo soy El único Que no estoy loco Bueno Veamos que dice En la invocación Que comienza Así Esta lección Dice Tu santo hijo Es libre Padre mío Que no me imagine Que lo he aprisionado Con leyes Que yo mismo Inventé Para que Gobernasen El cuerpo Él Tu hijo No está sujeto A ninguna De las leyes Que he promulgado Para ofrecerle Más seguridad Al cuerpo Lo que cambia No puede alterar A tu santo hijo En absoluto Él No es esclavo De ninguna De las leyes Del tiempo Es tal Como tú lo creaste Porque no conoce Otra ley Que la Del amor Y ahí En el capítulo Uno Dos o tres Del texto Dice Las leyes Se promulgan Para Proteger El sistema De pensamiento De que la promulga ¿Qué tal? Una locura La reflexión Dice No adoremos Ídolos Ni creamos Ninguna ley Que la idolatría Quiera decretar Para ocultar La libertad Del santo hijo De Dios Él No está Encadenado Por nada Excepto Por sus propias Creencias Más Lo que Él Es Está Mucho Más allá De su fe En la esclavitud O en la libertad Es libre Por razón De quien es Su verdadero Padre Y Nada puede Aprisionarlo A menos que La verdad De Dios Pueda mentir Y Dios Pueda disponer Engañarse A sí mismo Así que A practicar hoy A liberar al hermano Con esas leyes Que yo mismo inventé Si Y además El mundo Que tú mismo Te inventaste Por cierto Hoy Vamos a hacer La entrevista A nuestro hermano Mitch Que ya saldrá En su momento Y Justamente Él nos Habló En alguna vez Del evento Aquel Del 19 de septiembre Día de su cumpleaños De como Él decía Dios nos fabricó Terremoto Así que esto no es real En el medio Del terremoto No es lo mismo Decirlo No me gobierna Otra ley Que la de Dios Aquí Que decirlo En el medio De un De un cáncer Grado 4 Con el síntoma Allí El ego Te tiene agarrado Por el cuello Y te dice ¿Qué es lo que Estabas diciendo? Y ahí es cuando El maestro Jesús Nos dice Confía Confía Que Si Si No hay culpa No hay dolor Si no hay culpa No hay dolor Hermano Bendecido día Para todos Amén Si Que Si Gracias.